Urras y aplausos han realizado los cadetes de la Real Fuerza Aérea en honor al Príncipe Felipe, un lindo homenaje que han presenciado los duques de Cambridge, en lo que fue su primer compromiso conjunto luego del funeral del esposo de la reina Isabel II. Dadas las restricciones marcadas por la situación sanitaria, la agenda del Príncipe Guillermo y Kate Middleton no se publica con antelación con el objetivo de reducir la asistencia del público al mínimo. Lo cierto es que el evento ha resultado muy significativo, pues la pareja visitó el Escuadrón del Cuerpo de Entrenamiento Aéreo en el este de Londres y fue el Príncipe Felipe quien se desempeñó como comandante en jefe honorario durante 63 años. Este patrocinio pasó a manos de su nieta política en 2015. Puede que esa haya sido la razón por la que no fue el Príncipe Guillermo, un piloto de helicóptero militar, quien se subiese al simulador, sino al contrario, su esposa. Yo sostengo el bolso. El capitán del grupo, Al Lewis, dijo que había sido muy interesante ver a la duquesa entrar en el simulador, en lugar del nieto de la monarca. Agregó que lo había hecho muy bien, mientras que Kate bromeó diciendo... No vine vestida apropiadamente para esto. Pero eso no la detuvo. Con los audífonos en su cabeza y las manos bien colocadas en los controles, su anteza real asumió el papel con todas las de la ley, al tiempo que se escucha a su marido incitándola a confesar que no es tan fácil como parece, aunque ella claramente le ha agarrado el truco. El luto estuvo muy presente en los atuendos de la pareja, pues la familia real se encuentra actualmente en un periodo de duelo. El Príncipe Guillermo lució un traje en azul noche con camisa blanca, añadiendole una corbata negra. La duquesa optó por rescatar uno de sus abrigos e inspiración militar, muy acorde con la cita. Se trata de un diseño de Dolce & Gabbana con doble botonadura dorada en el centro, que ya lució anteriormente en el Día del Recuerdo de 2017. En esta oportunidad lo combinó con unos pumps negros de Tots con tacón ancho, un modelo que prácticamente se ha convertido en su calzado más recurrente. Además, llevó un bolso de mano que parece ser su Mulberry Base Water, sin olvidar los aretes colgantes de diamantes y perlas de la reina, un dulce homenaje por su cumpleaños número 95. Los duques pudieron conversar con los cadetes y presenciar algunos ejercicios de entrenamiento antes de dar por culminada esta visita. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?